Hola eres, por acarigo a un fino y la aparición Todos juntos muy contentos, porque están comparando Los bienes de la corteza celebran tu aparición Buena carta, camaraco, jeje bendita y mil setecientos dos A Margarita la Perla le diste tu bendición Hoy todos te agradecemos por darnos dicha y amor Y los bolsas de febrero, día de tu revelación Te llevamos la sorprenda, tu alcalde en oración Y como Madre Santa nos concede ser perdón E indésela por nosotros ante Dios, nuestro Criador Con mucha fe y humildad, alma, vida y corazón La mano te agradecemos, virgencita y corazón Por fumerosos milagros que concede conservó Tu virgen de la corteza vine a cantar en tu honor Bendita de brillante, virgen bonita, rompeza en tu alrededor Riendo con la promesa que en tiempo de redención Llegamos hasta tu altar a rezar por mi nación Vuelve a la malas herida, virgen de la corteza que soy un pecador Siguiendo los mandamientos te pedimos por favor Que nos siga bendiciendo por Cristo mi Redentor Con fuerza y humildad, virgen bonita, rompeza en tu alrededor Con fuerza y más corteza para cumplir la misión Con pesquita y gemensita te computa esta canción Haga paz, haga abundancia, haga salud con tesor Y cuando la pandemia te aleje del mundo y su terreno Te borrojamos tus hijos de opinión y la aparición Con fuerza y humildad, virgen bonita, rompeza en tu alrededor